Muy buenas a todos pokémoniakos, soy Kinji y en este nuevo vídeo os traigo como ya os imaginabais una booster box de 18 sobres de puñas furiosas en español vamos a ver que tal suerte tenemos en esta caja espero que mejor que los sobres que ya abrí en el último vídeo que no tocó nada, aquí debería haber a la fuerza algo algo, aunque sea una exmala o lo que sea, pero algo tiene que salir y como ya dije en el último vídeo, os dije que dijeseis una ultra rara que pensaseis que iba a tocar la primera y entre los que acierten se llevarían 3 códigos online cada uno si, vamos a ver vamos a ver, la mitad, 9 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 y 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vale vamos a dejarla aquí apartadita y aquí tenemos los sobres 3 de head cross que va a ser la primera que le abra bueno, 3, tiranto, mis lucarios vale pues vamos a ver que tal tengo aquí en un papelito apuntado lo que habéis dicho cada uno de los que habéis participado para que no se mordile ni haya fallos y vamos a ver, esto fuera el código lo dejo aquí apartado unos 3, 1 y 2 pues allá vamos empezamos con un electa clefeiri un drowsy makujita escragi tlefki como primer infrecuente un tiront un tyron que digo y un mantenimiento como reverse tenemos escorupi y como rara tenemos un hariyama estoy hasta la narice ya de él me cae mal no lo siguiente pero bueno que le voy a hacer uy, un segundo que al final estaba colocando esto simplemente por como lo quiero abrir así que no he hecho nada más no os preocupéis vamos a ver que le parezca el segundo sobre esto dejo así esto aquí y la encendida sobre fuera código 1, 2, 3, 1 y 2 un gotita makujita otra vez un macho clowncher un niri de habilidad bastante interesante vale el primer infrecuente es un entrenador un cuadrilátero de montaña una banda foco como segunda infrecuente y una amaura como tercera infrecuente como reverse tenemos un super levante reverse muy bien y como rara tenemos un matchup si señor menos mal a este paso a lo mejor si que me puedo hacer un mazo de tipo lucha ah me hacen falta lucarioses y landoruses y mamachampes el siguiente sobre es de jaulucha lo dejo aquí al lado código 1, 3, 1, 2 un torchig un cliffhary stromis pancham y pikachu como primer infrecuente una corelia si bien me encanta un fosil aleta genial y un albornoz 3 de entrenador muy bien este sobre como reverse tenemos un pancham y como rara un silveo mammonoel con cinta riza y ecoboz vamos a dejarlo ahí bien bien todavía no ha salido ninguna ultra rara quien será el el que se lleve los códigos habrá acertado alguien código 1, 3, 1 y 2 stromis otro cliffhary pancham pikachu me suena este sobre ah no magma primer infrecuente raichu un whipping bell y un investigador de fósiles bien como reverse tenemos a big triple si señor un rara holo y como rara tenemos un electivire que como ya dije en el mazo de en el en el vídeo de los primeros sobres hace bastante buena pareja con magmorza y aquí tenemos un sobre mega lucha a ver si se va a poder aludir y tocar algo relacionado con él ojalá código fuera unos 3 1 2 un magmar gotita macujita macho launcher un machoque con su obscena imagen como primer infrecuente ah no esta la segunda infrecuente ya un himonly y un centro de entrenamiento que a los pokemon de fase 1 y fase 2 le suma 30 de vida bastante bien como reverse tenemos stromis y como rara un polibraz holográfico bueno no esta mal creo que van dos holos machami y polibraz no esta del todo mal pero sigue sin salir la primera otra rara así que todavía no hay ganador para los códigos solo faltaría que no hubiese ninguna otra en la caja no creo sería muy mala suerte seguimos un shermet un goldlet trapping minum torchig como primer infrecuente un hitmon scrafty y otro fosil aleta como reverse un magmortal y como rara un vertic bastante interesante con la habilidad con el primer ataque bueno vamos a seguir en este caso es el sobre de jaulucha ya ve si empieza a cambiar la suerte 3 1 2 un edi escorupi drowsy bellsprout liquidum como primer infrecuente si cura total otro tirunt y un vibraba como reverse tenemos un cliff edi y como rara un drapion madre mía las subtarlas se están haciendo derogar a ver si se deciden ya salir o no en este sobre de tirant es otra de las que busco por cierto un tirant junto a corelias energías fuentes que todavía no han salido ni una y necesito unas cuantas y lucarios bellsprout minfu plus li poligua y cupcho como primer infrecuente otro vibraba un denne y un reportero combate como rivers tenemos a panchan este es distinto del que salió antes y como rara un houlucho holográfico bueno no está del todo mal otra holo lo dejo aquí y venga lucario un poquito de suerte por favor que a este paso no hay ganador en este primer vídeo pues vamos a ver el código fuera 1 2 3 1 2 cupcho shermet golet trapinch minum como primer infrecuente hit munchan acergo y polio como rivers un minfu y como rara un gotitel bueno vamos a hacer un pequeño resumen aquí de lo que ha salido como rivers tenemos minfu pacham cliffhary magmortal schermet schermet big trivet otro panchan un super levante y un escorumpi y como raras tenemos un gotitel hauluch holográfico drapian drapian vertic polibras holográfico otra vez no otro electivire sylveon macham holográfico y hariyama pues nada esto ha sido todo por este video al final no no ha salido ninguna ultra rara cosa que me mosquea bastante porque no me salen ultra raras tan mala suerte tengo en serio ya ni en una caja me van a salir sería muy mala suerte en fin esto ha sido todo por el momento guardaré los nombres y dejad en este video también los que creéis que va a salir aquí a ver si entre los que el video anterior y los de este hay algún ganador y nada espero que os haya gustado like comentar y suscribiros hasta pronto